Estamos poniendo en marcha el sistema de concurso de selección de jueces por concurso de antecedentes y oposición. Vamos a mejorar cualitativamente la justicia. Hemos hablado de los cambios en la Corte, de cómo también los miembros de la Corte han tenido el apoyo, lo que legitima esta Corte, el apoyo del Frente Cambia Jujuy, el Frente para la Victoria, una oportunidad de su designación. También los cambios en la creación del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, la creación de salas, la Cámara de Casación, Juzgado de Violencia y Género, que va a funcionar acá. Se está convocando concurso para San Salvador y para San Pedro. He puesto también a disposición del Superior Tribunal que discutamos el presupuesto para crecer y para llevar un centro judicial a Libertador General San Martín y acercar la justicia a la gente y a Perico también. Tenemos como un esquema también macrocefálico acá en la capital respecto del interior, así que creo que son pasos que tienen que ver con la mejora de la calidad institucional, así que muy contento de acompañar en este acto donde ha estado presente la Presidenta del Superior Tribunal, miembro del Superior Tribunal, Presidente del Poder Legislativo, legisladores que seguramente van a ser los que integren la Comisión, el Tribunal Evaluador, colegio de abogados, magistrados, abogados de la matrícula y también funcionarios del Poder Judicial, así que muy contentos por este acto. Yo digo que no vamos a recuperar la paz social si no hay justicia, si no restablecemos normas de convivencia, y eso se logra con el cumplimiento de la ley, con el funcionamiento de la justicia, así que yo creo que este mecanismo va a mejorar cualitativamente eso. Idóneo, sé que ha generado un debate, no sorprendemos a nadie porque esto hemos planteado durante toda la campaña, qué íbamos a hacer, esto ha votado la gente, agradecer a quienes no estaban de acuerdo, especialmente en el Superior Tribunal de Justicia, que hayan acompañado los nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, aprobaron el reglamento, dictaron la acordada, y están trabajando juntos para que podamos lograr este mecanismo que como digo nos mejora la calidad de la institución. ¿Por qué no vamos a enviar ningún informe al Papa? El Papa conoce bastante... Mirá, no, no... No tenemos previsto enviar un informe al Papa, no le vamos a enviar. Lo que podría hacer la Iglesia es mandar representantes a que hablen con los jueces, que hablen con los fiscales, que hablen con todo el mundo para ver cómo funciona en Jujuy la justicia y cómo se garantiza la independencia de poder, eso es lo que tendrían que hacer. Pero nosotros, yo no tengo previsto enviar ningún informe al Papa, para nada.